Estamos aquí en Chica al Día, en el momento en el que los astros nos revelan los secretos ya conectados con nuestro coach y vidente, Gustavo Rodríguez. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, mi corazón, muy buenas tardes. Aquí estoy activo con las cartas, hoy me traen las cartas chismosas, tú sabes, energí como que te traigo unos tubazos que va a dejar más de uno como Condorito. Tienes muchos, tienes muchos, esas cartas siempre son bien chismosas. Estamos a muy pocos días ya del día de las elecciones, estamos en el mes de julio, la gente preparada, muchas cosas suenan, los candidatos dan de qué hablar, pero hay un candidato en particular que parece estar muy nervioso y que parece estar preparando una huida. ¿Qué saben tus cartas? ¿Cómo está el señor Maduro a pocos días de la elección? Está bueno, tú sabes que entramos en el mes de la libertad, el mes de julio es un mes titánico y de grandes hazañas, lo cierto es que la carta del pie es de paz, la carta de la muerte y la carta específicamente del diablo, la posición de Nicolás Maduro de terror, de esa inseguridad, esa indecisión, el no saber qué hacer, sin embargo, el plan perfecto y el inicial que tiene bajo la manga o bajo cuerda, una opción válida, es la huida, por eso es que se ven las reuniones muy puntuales que ahora está sacando a la luz, ahora como nos ven, un saludo a la gente de Miraflores que siempre nos ven, ahora hablan de tu vaso, entonces yo te traigo ese tu vaso sólido y firme. Ok, pero bueno, ay Dios mío, suelte tu vaso porque es que muchos se hablan de conversaciones que estarían muy definidas. A puertas cerradas, conversaciones a puertas cerradas pero no tan privadas y no tan discretas como dicen por allá, mira lo que está aconteciendo, la carta en este caso del 2 de bastos, la carta del mago y la carta del 6 de oro, ¿te acuerdas que en su momento le colocaron sobre la mesa la posición de Nicolás Maduro que quería desmentir Jorge Rodríguez sobre el hecho de que Estados Unidos está ofreciendo realmente una posición muy sólida para que Maduro abandone? En efecto, las conversaciones están ya dilatando directamente lo que quiere Nicolás Maduro y aquí la posición de las cartas habla que negocia lo que es el tema de salvaguardar su integridad, en este caso que le den como dice esa opción para que él se pueda ir retirarse y quedar inmune de todo daño y de todo, digamos de toda culpa. Esta situación engloba no solo a Maduro sino a Nicolásito, a Silia y parte de sus miembros de la familia, dejando por fuera lo que son los hermanos Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello. El canje directamente, yo vine sin filtro y así que presten muchísima atención que el canje directamente va con el hermano Rodríguez. El canje para poderse cobrar esto y para que él logre el beneficio va directamente con los hermanos Rodríguez, con Padrino López y con Diosdado Cabello. O sea que yo te doy en este caso tu salvoconducto, pero tú me vas a entregar a estas personalidades. Maduro ya ha reculado, ha visto que hay unas elecciones que están fraudulentas y que sabe que va a perder, que sabe que no tiene pueblo y en este caso ha aceptado. Así que prepárense porque lo que viene es pueblo. La cual aceptó, ya va, estoy tratando de barajear toda la información que me estás dando. A ver, el señor Maduro estaría hablando con Estados Unidos para garantizar su libertad o su tranquilidad o su posibilidad de traslado a otro lugar y en el acuerdo se estaría hablando solamente de Cilia, Nicolásito y su persona. Y a cambio... Y parte de miembros de la familia. Había algunos miembros de la familia. Y a cambio, él entregaría a tres cabezas. Jorge Rodríguez, Padrino López y el señor Diosdado Cabello. Y son las fichas de canje que él está utilizando porque son las personas que tienen mayor influencia en Venezuela, por lo que no lo va a dejar en el poder. Recordemos que los hermanos Rodríguez, como siempre le hemos hablado, Gabi, ellos siempre han querido tener la oportunidad de llegar a la presidencia para vincularse en este caso y vengarlo, el tema de la muerte de su padre. Por su parte, Diosdado siempre ha tenido esa rencilla con Maduro por el tema de que, digamos, Chávez lo mencionó a él o le levantó la mano directamente y lo dejaron atrás, como dice la ambulancia. Él ha tenido, como dice, esa confrontación y ese rencor desde hace muchísimo tiempo atrás. Y el tema de Padrino López, porque la Fuerza Armada puede golpearse en cualquier momento. Ay, esa es la trutuazo que te trae. No, ya va, ya va, ya va, calma, porque... Ya va, calma, estamos... Es que me queda, no sé, me queda en la cabeza la incógnita de... Con haber entregado a una sola cabeza era suficiente, pero entrega tres. Jorge, Diosdado y Padrino. Es parte de esta negociación una venganza personal del señor Maduro. Mira, la carta en este caso del 5 de Bajo, la carta de la Torre y la carta específicamente de la muerte es una venganza y un cambio que está generando Nicolás Maduro con el propósito de quitar, de despegar, de desprender, de deslastrar directamente a estas personas del poder. Es decir, como que, bueno, si él se va, se van nosotros. Lo cierto es que si no quedo yo, no queda nadie. Exactamente. Si no es para mí, no es para nadie. Entonces, como estas personas son las que se están matando directamente por el poder, él las va a destornar y simplemente las va a desplazar. Por eso es la ficha del cárcel que están utilizando. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y fuerte que te traigo otro tubazo, pero eso que se lo hago más adelante. Tú me avisas cuándo, que te tengo los resultados del CNE del simulacro. Ah, no, no, ya va. Vamos a hablar de todas las cosas de las elecciones del simulacro, creo que es un tema extenso. Vamos a dejarlo para el otro bloque, porque aquí todavía hay telita que cortar. Así es. Pregunto yo, ¿qué dicen tus cartas? ¿Cómo está la relación entre los Rodríguez y Diosdado? Ellos, bueno, tú dices que nos ven, ellos se imaginarían una traición de parte de Maduro. Si nos ven y están confirmados al 100%, porque hay muchos funcionarios públicos que lo sientan cuando está el programa, a que pasen informe de la traición. ¿Qué te parece? La carta en este caso de Reina de Copas, la carta del Rey de Copas y la carta de la Torre, la posición de los hermanos Rodríguez es directamente dejar sin efecto, sin ningún tipo de poder a Diosdado Cabello. Por eso es que los desplazan y por eso es que no le dan congundencia a la participación ni voz y voz. Cuando vemos a Diosdado sobre, digamos, un señalamiento que él puede realizar sobre una situación de amenaza, amedrentamiento, intranquilidad o zozobra, cuando él sale ante las pantallas, es directamente por información que él suministra, pero que los hermanos Rodríguez no están dando ningún tipo de veracidad. Es decir, hay una contraposición y hay un choque, por eso es que muchas veces lo mandan a silenciar y él trata como de suavizarlo. Hay una rencilla allí muy puntual, la carta en este caso, como lo ves allí, Reina y Rey de Copas habla del destrono de los hermanos Rodríguez hacia Diosdado Cabello Directano. Eso va en caída y en picada, pero sin freno. ¿Se imagina alguno de ellos alguna traición de Maduro? Porque dentro de mi cabeza está la idea que estos grandes señores son como terratenientes en el régimen y cada uno tiene un feudo de poder. Y de alguna manera el señor Maduro, no inocente del caso, es como la cara visible, pues. Pero digamos que bastante manipulado por estos terratenientes. ¿Imaginan ellos, Padrino, Diosdado, los Rodríguez, una traición o venganza de parte de Maduro? ¿O les caería esto de sorpresa? Ay, te tengo un dubazo ahorita que me están dando las entidades perituales, estoy erizado. Pero yo te voy a responder la pregunta y después te voy a hablar de esta información que acabo de recibir que me dejó a mí como en el sitio y me da como escalofrío. Maduro está pintando como un índice de la maniobra, específicamente, mira, Sota de Espadas, la carta del Rey de Copas y la carta del 10 de Espadas, está generando un terreno como índice de confiabilidad, pese a que está, o ha solicitado en este caso, como dice el alejamiento de ciertas personas, porque él no confía en nadie, ni siquiera en sus escoltas, la posición está donde él está generando un terreno de tranquilidad y de firmeza, como para no darles por enterado a lo que está sucediendo, ¿cierto? Para que ellos se confíen de que supuestamente, bueno, él está haciendo los lineamientos que ellos dicen. Por eso es que tú lo vas a ver en reiteradas oportunidades que él va a venir como enérgico, como que bailando, como que brincando y saltando, pero alejaditos de ellos, ¿sabes? Tomando, como dice, cierta posición y cierto control. Hay una situación aquí muy fuerte. Y ahí hay una personalidad, escucha lo que me dicen las entidades espirituales, porque eso me lo acaban de dar y está muy pendiente. Dígalo. Hay uno de los ministros que le quieren hacer la misma zancada de lo que hicieron con Danilo Anderson. Es decir, salió el ministro y ¡bum! Se llamaba, pero eso no te lo puedo decir por aquí porque eso está muy fuerte. Entonces, esa revelación ahorita no la pueden dar porque es muy fuerte y muy comprometedora porque la persona que está vinculada por la revelación tiene muchísimo poder y es una de las estrategias para silenciarlo y para que se quede callado. Él hace nombramientos, mi gente. Él sale muchísimo, muchísimo. Ajá, bueno. Ustedes saben quién es, déjenme en el chat porque no lo puedo decir por acá. Pero le quieren hacer así como que salió el ministerio, iba a la autopista, en la Francisco Fajardi. Me dejaste clara y sin vista. No, yo también diría sobre mí. Si están hablando de una transición, si está negociada una salida, borrar pruebas y borrar cómplices no estaría nada descabellado. Estamos hablando de gente sin escrupulos. Gustavo, me tengo que ir a una pausa. De hecho, se hace un tiempo atrás. No, y hace un tiempo atrás, bájate más señas. Salieron unas documentaciones. Ay, fuerte, muy fuerte. Esa es la personalidad que le explotó. Se llamaba. Con esto me tengo que ir a una pausa y regresamos yo con la boca abierta hablando con nuestro vidente Gustavo Rodríguez. Chica al día, ya venimos. Chica al día, ya venimos.